Hola, bueno ya nos estamos conectando de a poco y Max me dio el ok con nuestra tabla de director ¿Me la pasas por favor? Esta la trajimos de uno de los viajes a Estados Unidos Ahí le doy el ok a Belén Y nos quedó de recuerdo Así que ahora la vamos a usar para nuestras entrevistas en vivo Hola Belén, mirá Hola Marce, qué nivel Marce me dio el ok para que comencemos Me encantó La vamos a poner acá ¿Cómo estás? Muy bien, estoy con mi trago Yo todavía no me lo preparé porque lo voy a preparar mientras cuento una historia Ah, genial Y lo que queríamos festejar hoy es el Día del Escritor, ¿no es cierto? Belén, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto Ah, ahí está, perfecto Entonces es festejar el Día del Escritor con vos que tuviste a tu bebé Tal cual Y mandar un saludo especial a las colegas que son escritoras también como Susan Gilliard como Miriam Casamacima y Carolina Guerrero, mi colega Jujeña Yo aprovecho Marce para felicitarte por llevar a Jujuy todos esos libros porque realmente es importante siempre acercar la cultura al lugar de donde uno es ¿no? a toda su comunidad y la verdad que Jujuy tenga la posibilidad a través de Jelly Books de tener todos estos libros que son, como decís vos un poco nuestros hijos realmente es muy lindo y nos conecta a toda la Argentina también Así es Bueno Belén quería contarle a los que se van uniendo que esta es la segunda de un ciclo de entrevistas que inauguramos con Jelly Books La librería Jelly Books tiene además de libros de textos estas sorpresitas que le vamos agregando y que es como vos bien dijiste para conectarnos a todos a lo largo y a lo ancho del país Muchas gracias por aceptar ser nuestra entrevistada de hoy Un placer y contarnos un poquito de dónde sos para los que no te conocen y cómo fue que decidiste ser teacher Ok Bueno Bueno Soy de Rosario y ahora vivo en Funes esto es en la provincia de Santa Fe Funes está a unos 15 kilómetros de Rosario y es una zona de muchos árboles se llama le dicen el jardín de la provincia así que feliz de vivir acá con mi familia y con respecto a la vocación que vi que algunos también preguntaron en Instagram antes de esta entrevista la verdad que creo que la docencia es como que va por mis venas es parte de mi ADN desde muy chiquita bueno mi mamá es más hecha jardinera mi mamá siempre tuvo jardines y la verdad que desde que nos levantábamos hasta que nos íbamos a dormir tanto Juli mi hermana como yo vivíamos ese amor por la docencia desde mi vieja preparada que en esa época no había goma eva sino que cortábamos con calor cortábamos el gopor y hacíamos bueno mi viejo que decoraba los jardines y así entre todos entre los cuatro siempre vivimos esto de la docencia desde muy chicas en colonias en los jardines de infantes de mi mamá en las colonias de vacaciones animando cumpleaños y yo creo que a la hora de elegir qué ser viste que cuando sos chiquita algunos juegan al negocio otros juegan a la mamá y yo jugaba a enseñar tenía esa pizarra donde me gustaba enseñar y a los doce años empecé a dar clases particulares de inglés y así fue como empezó esto de vivir qué era eso de la docencia real incluso con mi primer sueldo que me pagaban por hora me compré una mini que estrené para un asalto oh por Dios te juro te juro explica que es explica que es el asalto ahora Belén el asalto es como una fiestita entre chicos de 13 14 años para bailar una fiestita temprano así que bueno así fue así fue como empecé y la verdad que no me arrepiento un solo día me ha pasado de estar un tiempo sin dar clases cuando Feli nació y estuve un tiempo sin dar clases y un día mi marido me dice te falta ese brillo en los ojos ese brillo que te da la escuela y la verdad que por ejemplo ahora te puedo decir que extraño las risas los ruidos los aromas de la escuela la verdad que creo que haga lo que haga no puedo dejar la escuela puedo ir menos días puedo ir menos horas para poder hacer todo lo que lo que estoy haciendo pero realmente dejar la escuela es como digo me crié adentro de un jardín de infantes me crié adentro de una escuela y es parte de mi vivencia y es parte de mi identidad ¿y dónde estudiaste el profesorado de inglés? el profesorado de inglés lo hice en el IES Olga Cosettini que la verdad que hermosa experiencia me gustó mucho y después bueno estudié ciencia de la educación que eso fue ya un poco más de grande siempre me gustó estudiar y sobre todo esto de la educación y me di cuenta que estudié profesorado de inglés porque la verdad que me gustaba el inglés y era bueno el inglés y bueno es como bueno ¿qué puedo enseñar inglés? pero no porque quería teacher yo quería enseñar y bueno el inglés surgió porque fui a un colegio bilingüe y la verdad que el inglés también corría por las venas y bueno sigamos con esto y me di cuenta que en el profesorado me atraían muchísimo las materias como historia de la educación políticas educativas todo lo que tenía que ver con la educación entonces así fue que decidí estudiar ciencias de la educación y la verdad es que eso es bastante sorprendente porque generalmente todos los que hacemos idiomas le huimos a las materias pedagógicas es como no por favor es demasiado complicado de entender porque nuestro pensamiento ya está hacia el lado del idioma extranjero o sea ya pensamos en inglés tal cual sabes que a mí por ejemplo no me gustaba gramática inglesa pero me encantaba historia de educación pedagogía psicología digamos todo lo que hacía la educación en sí y así fue que empecé ciencias de la educación que también conocí docentes fantásticos y muchos compañeros que acompañaron esto viste que es importante esto del aprendizaje social con quien lo aprendes así es que tuve gente maravillosa con la que compartí este camino un camino que no fue fácil porque cuando empecé ciencias de la educación digo me pasaron muchas cosas entre medio y a pesar de todo me di cuenta que cuando uno tiene un objetivo algo que realmente le gusta y algo que quiere lograr lo sigue sabés que desde que empecé ciencias de la educación hasta que me recibí casi me divorcié con mi primer marido me volví a casar con Pablo mi actual marido tuve a mis hijos y el día que terminé mi tesis que fue digo todo esto se dio porque terminé de cursar y después la tesis la dejé medio viste como suele cambiar cambié de tema de tesis cuatro veces hasta que un día mi amiga Genoveva que la quiero con todo mi corazón amiga del colegio me dijo Colo no hay mejor tesis como la tesis terminada cortala y hagamos una tesis ella tiene una maestría en educación es muy capa genomujica y bueno fue quien me dio el puntapié inicial para decir hay que terminarla si Belén hablando y aprovechando de esto hablando de lo que posponemos siempre procrastination en inglés que le aconsejarías a todas nuestras colegas a nuestros amigos varones y mujeres que están pasando por esa etapa de la tesis como fue como fue que vos bueno vos decís que gracias a tu amiga Genoveva lograste salir adelante es si sos amiga de alguien que tiene una tesis a media empujala yo siempre digo ahí veo que está Claudia Monzón que trabaja conmigo en el cole y hemos charlado de esto de ciencia y la educación porque hay muchos docentes que tienen ganas de empezar digamos de seguir perfeccionándose así es la verdad que es un camino apasionante esto de la tesis postergada puedo decirles que a ver el día que el día que terminé mi tesis y les cuento que mi tesis se llamó de la escuela que tenemos a la escuela que queremos y se trató sobre identidad institucional y cómo hacer que ese ideal que uno tiene de escuela puedan digamos poder alcanzarlo cómo analizar nuestra realidad cómo pensar en esa visión de lo que queremos y cómo lograrlo cómo llegar y la verdad que creo que lo más importante es esto sistemático que me ayudó muchísimo Pablo mi marido porque él es muy como digamos muy perseverante en las cosas organizado muy organizado una cosa a la vez tal cual y yo soy como medio viste digo se me ocurren cosas en cualquier horario llevo un anotador donde se me ocurren cosas para próximos cursos pero en general son mucho más despelotada entonces en esto sistemático eso decir ponerse hacer una especie de ritual ¿no? decir todos los días en tal horario me pongo a hacer la tesis y te digo la verdad el día que imprimía la tesis para entregarla ahí dice Gaby que la segunda carrera la hizo también de grande tengo a mi hermana que es maestra jardinera y que ahora a sus 41 años está estudiando psicopedagogía perfecto la verdad mira termino de acabo de cortar de hablar con mi hermana sobre un trabajo que tienen que entregar de teorías del aprendizaje y la verdad que es una gran pasión y creo que todos lo podemos hacer solo basta esta idea de organizarnos creo que cualquier cosa que a uno le apasione encuentra el momento para hacerlo ¿viste? cuando no encuentro sí, perdón ponerlo como una prioridad tal cual tal cual organizarnos lo mismo me pasó con el libro digo esto de esperá que ya vamos a hablar del libro no adelante nada creo que entró revista yo sí bueno hay alguien que comentó ahí que yo me ponía los lentes para poder leer que comentaba todos necesitamos una genoveva en nuestras vidas tal cual y por qué no convertirnos nosotros en el pilar de alguien que necesite esta ayuda porque esta ayuda puede ser con una tesis puede ser con un empujoncito para ¿no? puede ser también con decir bueno no sé no sé cómo seguir capacitándome digo siempre cuando uno le algo le encanta está buenísimo compartirlo y creo que tiene que ver con la misión que tenemos en esta vida si a uno algo le encanta eso que lo apasiona qué mejor que poder compartirlo ¿no? es lo que hablaba el otro día con mi hijo Felipe de decir esto de la parábola de los talentos compartir esos talentos que Dios nos dio así es y que si no son talentos por lo menos son pasiones aquellos que nos encanta hacer y la verdad que en mi caso agradezco a Genoveva pero también agradezco a mis viejos que cuidaron los chicos para que yo pueda seguir estudiando Pablo que también se llevaba a los chicos para que pueda escribir el libro digo siempre hay alguien mirá ahí están diciendo que su Genoveva es Marcela Burdos así que bien Marcela Genoveva se hizo famosa ahora pero para cerrar el tema ¿por qué no repetís la frase de Genoveva? no hay mejor tesis que la tesis terminada y te digo la verdad lo tengo siempre presente siempre presente y aparte también pensar en esto de perfection is the enemy of done ¿viste? cuando uno quiere ser perfeccionista y estudiar para once no para diez digo pensar que uno puede dar lo mejor de uno en el contexto en que a uno le toca vivir porque así es tuviéramos 24 horas para estudiar para dedicarnos solo a esto sabemos que vivimos en un país en el cual generalmente hacemos malabares para poder cumplir con todo para poder trabajar para poder estar con nuestras familias entonces en ese tiempo que asignamos a lo que es el estudio la investigación un posgrado una tesis tratar de dedicarnos en ese tiempo de lleno a eso y hacerlo lo mejor posible por eso no hay mejor tesis que la tesis terminada y perfection is the enemy of done son dos frases de cabecera ya veo a mis mal exacto las vamos a compartir después en los posts y también recapitulando algunas cosas que mencionaste mencionaste tu libro mencionaste cambios de de estar casada a divorciarte a casarte otra vez el nacimiento de los hijos ¿cuáles fueron esos momentos wow que marcaron un antes y un después en tu vida o que marcaron etapas muy importantes en tu vida y mientras me contás me voy a preparar my drink prepárese nomás yo sigo con mi fernecito creo que el momento más disruptivo de mi vida fue cuando nacieron Felipe y Angie creo que la vida de un docente tiene un antes y un después con el nacimiento de sus propios hijos porque creo que que ahí marcó el comienzo de un montón de cosas que yo creía y que digo daba por sentadas o digamos como manifiestos que tenía yo siempre digo que cuando cuando era docente cuando no tenía mis hijos le decía a los padres vos tenés que hacer esto tenés que hacer aquello y la verdad el día que fui madre todas esas cosas que decía esto es así me las empecé a cuestionar porque la verdad que no hay recetas y los hijos y por eso también les dediqué mi parte en el libro y les dediqué mi tesis mis hijos por lo menos son dos grandes maestros dos grandes maestros que me enseñaron muchísimas cosas que que he aprendido digo a lo largo de esta vida y que me siguen enseñando cada día así así que la verdad que el ser madre fue un antes y un después y otra de las cosas dos cosas más una del libro salud por las madres salud por las madres salud por las madres que está ahí está ahí escribiendo y mandando corazones y algo importante me parece también esto de de haber podido escribir el libro que este libro que acá quiero quiero realmente saludar a a Marcelo Rivera y a Fabián le mandamos un beso a Marcelo enorme porque bueno sin prácticamente conocerme me invitaron a esta aventura de escribir y creo que así como la tuve ajeno con la tesis los tuve a Marcelo y a Fabián con el libro y a toda toda esa generosidad esta gente con ganas de compartir pasiones así es por eso la verdad que tengo un sentimiento muy especial con el nombre porque toda esta gente la conocí en Salta cuando Vero Pema organizó el congreso de transformación educativa ahí nos conocí comiendo empanadas saludos a Vero también que tal cual y además después con otro curso organizado con Vero nos conocimos con vos Marce si así es y con varias con Sandra Bertoni con Miriam Miriam Moreno de Orán con Pato con un montón con Patricia Orihuela tal cual y la verdad que en ese encuentro digo cuando vos encontrás esta gente con la que compartís una pasión surgen tantas cosas hermosas surgen estas ganas que te salen desde adentro que decís la verdad yo estoy agotada hoy pero no digo lo hago igual y me quedo hasta cualquier hora haciéndolo o organizar este tipo de cosas para seguir compartiendo pasiones ahí dice Fabi Parano que ella también estaba sí Fabi vos también estabas hola Fabi bueno ahí llegamos al punto de tu libro que antes de comentar de que nos cuentes vos la historia yo quería compartir que mientras lo leía encontré una parte que me encantó que es la que está antes que la tuya también donde cuentan sobre un poco sobre la vida de Copérnico que después nos contás vos por qué viene el título y bueno muchos saben otros no pero muchos saben que mi esposo es de Polonia mi esposo es polaco y en el último viaje que hicimos que fue un recorrido no solo cultural y geográfico sino también afectivo porque fuimos para Pascuas en el 2019 pasamos Pascuas en Polonia y es algo realmente hermoso que mis hijos hayan podido vivir lo que se vive en la tradición polaca de esa perspectividad totalmente diferente hay muchas similitudes pero es muy diferente en algunos aspectos a como lo vivimos nosotros acá en Argentina y especialmente en Jujuy y te decía que fue un recorrido cultural y geográfico porque mi esposo ya tenía delineado un itinerario que nos venía mencionando pero nosotros en la vorágine del día a día lo dejábamos pasar hasta que estuvimos ahí estuvimos en el tren yendo hacia ese lugar y quedándonos en la ciudad natal de Copérnico que se llama Torun que genial y entonces conocimos su casa museo y algo muy especial de la ciudad que es el museo del jengibre sé que están todos los muñequitos que se comen en navidad las galletas de jengibre los los puedes probar ahí es más en el museo del jengibre los hacés vos te enseñan a hacerlos los horneás y mientras se preparan vos recorres el resto del museo y escuchás las historias divinas entonces con mis hijos tenemos las remeras de recuerdo mira tú eres del museo y esta soy yo que por supuesto nunca me verás con ese palo de amasar pero bueno tengo las remeras por lo menos muy bien y lo lindo fue conectar de nuevo ese viaje que hicimos a Thor en Polonia cuando yo leía el libro porque contaba cosas de Copérnico y conectar esa parte del viaje en familia con un libro que mamá estaba leyendo en casa fue algo muy lindo para mí y en algún momento lo voy a compartir con Marcelo también pero me quedó una frase que la compartí durante un almuerzo con los chicos y mi esposo y leo una partecita ¿sí? dice Ukasz porque así se pronuncia Lukasz en polaco Ukasz Watzenrod su tío y hermano de su madre era un hombre muy importante concejal mayor de Thor canónigo y mano derecha del obispo durante su niñez le había dedicado una atención especial pero ante la muerte de su padre el tío Ukasz ayudó a su hermana a hacerse cargo de sus hijos especialmente de Nicolás ¿qué serás de mayor? preguntó Lucas lo que vos queráis dijo Nicolás tú Nicolás acá viene la parte que me gusta podrás ser mi secretario privado o mi médico si llego a ostentar algún día el obispado pero para ello tendrás que estudiar mucho pues un gobernante no tiene que ser sabio sino saber rodearse de sabios eso me encantó me encantó porque sería tan útil hoy en día totalmente lo charlábamos en familia es la persona que está a cargo de algo necesita estar rodeada de gente que piense mejor que él y que lo ilumine en el camino totalmente y además creo que no hay nadie más sabio que aquel que es lo suficientemente humilde como para reconocer al sabio en el otro a todo lo que los demás pueden aportar por eso me encanta trabajar con distintas generaciones por eso amo los millennials por ejemplo que siempre lo digo porque realmente son sumamente generosos entonces quizás en nuestra época era esto de guardarnos ¿no? guardarnos lo que teníamos y no compartirlo o tener nuestra carpeta lo importante es cuidarse de los mejores y como líder tratar de sacar lo mejor del otro también y encontrar eso que el otro tiene para dar ese tesoro en el otro así que sí me encanta en realidad esto del giro del giro copernicano también tiene que ver con esto ¿no? de encontrarnos tres locos lindos como digo yo con Marcelo y Fabián que los tres le vamos a contar un poquito que el libro está así en tres partes ¿no es cierto? el libro son tal cual la primera es de Fabián la segunda de Marcelo y la tercera es la cuya la primera parte es de Fabián donde habla de lo que es nuevas tendencias y él plantea todas las tendencias que hay a nivel mundial y Fabián es alguien que ha viajado muchísimo y que lee mucho entonces comparte con nosotros tendencias a nivel mundial planteando un poco esta necesidad de innovar y por otro lado después Marcelo con toda su experiencia y también Marcelo ha viajado muchísimo en colegios innovadores de distintos lugares del mundo y toda su experiencia en comunicación con su revista colegio que cumple 20 años digo y después mi parte que es la parte más de docencia ¿no? la mirada más pedagógica de este tema de la innovación pero esta idea de que nos encontramos tres tres educadores y tres padres podríamos decir que estábamos preocupados por la educación de nuestros hijos y así es como surge entre empanadas y vino en la hermosa te juro fue así nos conocimos nos fuimos a comer unas empanadas con vino mientras cantaba la gente unos capos se pasaban en las mesas a cantar y bueno y con todo ese bullicio empezamos a debatir sobre educación y sobre todo aquello que nos encantaba de la posibilidad de transformar la educación tradicional y bueno así fue que surgió por eso realmente para mí otro de los hitos fue un antes y un después haber estado en Salta haber estado en ese congreso de transformación educativa sobre todo ¿sabés por qué Marce? porque hasta ese momento todas las charlas que yo había dado habían sido en inglés y solo para teachers y en ese congreso donde abrí el congreso con una charla que se trataba de co-crear la escuela innovadora la escuela del futuro y había un montón de docentes cuatrocientos y pico de docentes de todo el país y sobre todo del norte argentino y realmente sentí esa necesidad ahí está che mirá las empanadas de la peña del molino fue el combustible sí, yo de rato me pongo los anteojos para leer Sandra nos saluda también Sandra Bertoni nos saluda tal cual y me acordaba que se llamaba así gracias Marcia esto fue el puntapié inicial para empezar a llegar a docentes y directivos no solo docentes de inglés fue como que ahí empezamos esta apertura a tratar de llegar cada vez a más gente y realmente con el libro hemos tenido gratísimas sorpresas de llegar a otros lugares del mundo de bueno de llevar nosotros el libro el año pasado los chicos entonces necesitamos una genoveva y una copa de vino una copa de vino un Marcelo un Fabián una genoveva de esta gente que es lo que decimos rodearse rodearse de gente con ganas de compartir y gente que tenga las mismas pasiones que uno o incluso que todas esas puedan ser el combustible para poder dar lugar a este fuego que todos llevamos dentro y lo más importante es que este fuego pueda iluminar el camino a más gente eso es lo que te decía los chicos del año pasado estuvieron en España llevaron el libro yo estuve en Canadá estuve en Estados Unidos visitando escuelas compartiendo el libro compartiendo con directivos incluso en esta cuarentena dice que acá tenemos que probar las empanadas jujeñas ahí empieza la disputa Jujuy Salta o tu cubano así es bueno allí estaremos Jujuy pronto sí Belén bueno vos en tus cursos ya que los mencionaste en tus cursos siempre hablas de la importancia de encontrar tu norte tu meta tu objetivo ¿cómo fue que vos lo encontraste al tuyo? sí en realidad hablo de esto de tener una misión que esa misión puede ser para la institución educativa como objetivo como norte sabiendo hacia dónde vamos y también por qué hacemos lo que hacemos esa misión es la que marca la que traza el rumbo la que nos lleva a decir bueno hacia allá hacia allá vamos y esto lo hacemos por algo esa es la estrella el norte que nos guía y en mi caso mi misión personal de por qué hago lo que hago tiene que ver con que la verdad que en estos años tengo 44 y en estos años y habiendo trabajado como docente y como directivo como líder desde hace mucho tiempo he tenido un montón de fracasos y un montón de aciertos he cometido un montón de errores de los cuales he aprendido y creo que la idea de mi misión y de por qué hago lo que hago es acompañar el crecimiento de docentes y directivos para ayudar a las instituciones educativas a crecer esa es mi misión y creo que tengo como el deber de compartir el camino transcurrido de compartir todas esas experiencias vividas y de compartir todo eso que me encanta que siempre estoy leyendo y asistiendo a cursos y cosas para ayudar a los demás a que los demás también puedan crecer creo que eso es para lo que estoy para acompañar el crecimiento de instituciones educativas de docentes de directivos sabiendo que hay otras formas de hacer las cosas y que todos gracias Gaby ahí dice Gaby es directora de nivel inicial en el colegio en el colegio Sol de Funes donde trabajo y realmente esta idea de por ejemplo con Marcelo estuvimos en Chile hace dos años o sí creo que fue en 2018 y todo eso que vivimos poder volver y compartirlo esa idea de compartir y de ayudar a los demás y en esta idea que creo también que es lo que guió mi tesis que es de la escuela que tenemos a la escuela que queremos y te cuento una anécdota y es que mi viejo es arquitecto es decorador y era en realidad porque ya ni trabaja de eso ahora se dedica a la jardinería está jubilado y bueno en esto mi viejo siempre se dedicó a reciclar casas entonces a Juli y a mí nos llevamos a esas casas que estaban hechas bolsa porque te juro que cuando veíamos esas casas antiquísimas o que habían sufrido no sé humedades incendios lo que fuera mi papá tenía esa capacidad de decirnos acá voy a hacer una arcada y voy a construir una habitación y la verdad que esa idea de poder ver el potencial de algo la verdad que nos marcó la vida esa idea de decir veo el potencial aún en estas casas venidas a menos y con muchos años porque el potencial siempre está entonces creo que esa visión de sacar lo mejor de sacar la mejor versión de cada uno y de cada institución y de cada directivo como líder la verdad que eso es algo que me apasiona y a lo que dedico mi vida con mucho cariño y con mucho entusiasmo ahora Belén contanos un poquito porque claro vos hablás de todo lo que hacemos durante el día y la gente se pregunta todos se preguntan pero hay un equilibrio en todo eso o sea cómo haces para mantener el equilibrio entre lo personal y lo profesional y no llevarte todo y estar todo el día pensando en más cursos en más cosas en más en las observaciones de clases en responder todos los mails ¿cómo haces? Es difícil es difícil y aquí creo que es es un un intentar constantemente no sé si realmente el equilibrio perfecto se logra hago muchas cosas para tratar de llegar al equilibrio no todas me funcionan y la verdad pero por ejemplo por ejemplo trato y esto me lo enseñaron en yoga de vivir be here now ¿no? tratar cada cosa que estoy haciendo estar presente estar presente con alma y vida ¿por qué? porque si no siempre te sentís culpable por algo ¿no? digo si yo estoy acá Belén está en todo dice ahí alguien te está escribiendo Belén está en todo no tanto Gaby siempre algo se me escapa pero digo esto de estar en el tiempo presente de tratar de disfrutar del tiempo presente porque realmente me di cuenta que muchas veces por estar siempre anhelando el objetivo me perdía de disfrutar el camino y creo que una de las grandes enseñanzas de esto de pasar los 40 que tienen un montón de cosas súper súper negativas con respecto que se te cae el pez arruga y esto que el otro más allá de esto creo que también te da la sabiduría del aprender a disfrutar del camino y que hay un montón de cosas en el camino en el proceso que uno puede disfrutar que no es simplemente llegar a la meta porque a veces llegás a la meta y llegaste y decís ¿y ahora qué? ya llegué aprender a disfrutar de todo ese proceso y creo que una de las cosas más importantes es tratar de estar donde estoy si ahora estoy disfrutando de este encuentro con vos disfrutarlo a pleno disfrutar de este fernecito que me hiciste preparar que creo que me voy a incorporar a mi ritual del equilibrio porque viene bien y después también disfrutar de estas pequeñas cosas que nos dan felicidad por ejemplo a mí me encanta hoy fuimos a andar en bicicleta con mi familia y me encanta andar en bici me encanta disfrutar de estar en el jardín me encantan las plantas me encanta podar los rosales digo todas esas cosas que heredé bueno tengo distintas herencias y una vez mi abuela Hilda que soy muy parecida físicamente a ella y heredé esta pasión por el jardín por eso muchas veces en los cursos de liderazgo y vos también me habrás escuchado Marce que hablo con analogías que tienen que ver con el jardín con la jardinería y siempre recurro a esto de explicar cosas desde la jardinería y la verdad que es algo que disfruto un montón y una vez alguien me preguntó ¿cómo haces para estar tranquila en estos momentos? le dije la verdad tengo horas de riego o sea que cuando construimos mi casa nos propusieron hacer un riego artificial yo le dije no porque ni loca me pierdo esto de poder regar las plantas y me permite desconectarme del todo me permite no concentrarme en nada más que el agua cayendo y dando vida entonces ese tipo de cosas el estar presente el disfrutar cuando estoy con mis hijos disfrutar con ellos que eso que te lo enseñan ellos también muchas veces mi Angie que tiene 5 me dice mamá largué el celu mamá no te encontraba y otra vez con la compu esas cosas que uno les dice a ellos con respecto a la tecnología pero creo que cuando a disfrutar el tiempo presente sin hacer tanto foco en el futuro pero sí disfrutando de lo que estoy haciendo creo que ahí encontramos al menos por un rato el tan mentado equilibrio eso que anhelamos tanto el estar bueno sí a mí me gusta mucho siempre que tengo la oportunidad de compartir con matrimonios todavía no compartimos los cuatro nosotros ustedes mi esposo y yo pero cuando tengo la oportunidad de compartir con matrimonios siempre les pregunto cuál es su secreto de la vida feliz obviamente que todos dicen lo mismo que eso no existe que eso es un mito que la felicidad se construye momento a momento día a día en la pareja y que es un trabajo constante puedes dejarlo descansar o mañana hago un poco es permanente es lindo escuchar eso de matrimonios que ya llevan mucho tiempo de parejas nuevas que aprendieron en su segunda oportunidad cómo se debía hacer las cosas me encanta me encanta porque es lindo aprender de la experiencia de otros mirá algo que a mí me encanta de estar con Pablo yo digo que Pablo primero mis amigas le dicen San Pablo porque la verdad que San Pablo todas las cosas que hago los viajes las charlas todo serían imposibles y además que yo siempre digo que más allá de ser mi compañero es mi sponsor y mi fan número uno pero no lo digo de sponsor desde el dinero lo digo de sponsor desde siempre el apoyo tal cual es ese sostén y ese apoyo que necesito te cuento que cuando cuando decidí hacer esto del posgrado en Harvard que bueno si bien habíamos estado en Harvard en Boston y nos encantó cuando volvimos mi marido me dijo Belén tenés mirá ahí están diciendo yo tengo un sanguillermo cada uno tiene su sanguillermo tenés que aplicar y yo digo no porque no voy a entrar viste eso de siempre de tirarse abajo exacto auto boycott tal cual y tenerlo a Pablo que me dijo postulate vas a ver y la verdad que otro de los hitos fueron recibir ese mail diciendo entraste al programa si ese mail que era el que hice este Certificate in Management and Leadership digo la posibilidad de tener a esta persona que está a mi lado y que me acompañe que no solo me acompaña sino que me alienta ¿no? esto de que incluso por ejemplo escucho a una entrevista y se emociona ¿no? y yo lo mismo con sus proyectos tratando creo que él me da mucho más de lo que yo a él pero digo y más cuando que sí sí te juro y es posible cuando se tienen proyectos compartidos y creo que después de todos estos años siempre tenemos nuevos proyectos y soy una agradecida eterna ¿no? de tenerlo porque la verdad que no me fue fácil encontrarlo tardé unos años en encontrarlo y cuando nos encontramos dijimos esto es alcoyana alcoyana como decía Berugo Carámbula y la verdad que es una construcción diaria como decís vos Marcel sí qué lindo qué lindo va un brindis por él entonces va un brindis por todos los San San André San Pablo salud con ellos y afortunadas nosotras de poder contar con el apoyo en casa porque el aislarnos para trabajar y crecer profesionalmente no es bueno es lindo compartirlo y tener en casa ese apoyo de ese si bien no hay un seguimiento permanente de dónde estamos y qué hacemos pero se alegran de nuestras alegrías y nos recomportan cuando no nos va tan bien tal cual tal cual ese es eso que vos siempre lo tenés y aquel que te dice todo tal cual es el que es objetivo y no se guarda nada porque uno muchas veces cuando le pregunta cheers Marita vos también ahí Marita de San Nicolás se está brindando con nosotros ay Marita esto de decir bueno el que te dice las cosas posta el que te dice las cosas como son aún aquellas que no querés escuchar muchas veces aquel que te dice lo que quizás en ese momento no tenías ganas de escuchar pero que lo necesitabas entonces claro y también es lindo como vos decís tener cosas que compartís en familia y cosas que cada uno hace por su lado por su cuenta por ejemplo a mí me gustó escuchar a Omar y a Marina Omar Villarreal que cenábamos una vez y yo les preguntaba este secreto de la felicidad en el matrimonio y él me decía que es muy es muy saludable que cada uno respete los gustos del otro por ejemplo a Marina que le gusta bailar ella toma clases de baile Omar no baila y a él le gusta estudiar él estudia idioma tras idioma habla muchos idiomas y continúa estudiando ahora estudia política entonces es el respeto del uno al otro por sus tiempos y sus gustos personales y también saber que aquel que no no digo no está casado o no tiene una pareja pero sí saber que siempre tenemos a ese alguien que nos acompaña que puede ser una madre un padre puede ser un hijo yo creo que ahora que mis hijos van creciendo y por ejemplo en el caso de Feli yo terminé de imprimir la tesis y Feli era el que a la una de la mañana sacaba las hojas de la impresora y me las iba apilando para armarlas en una tesis entonces digo eso de tener a alguien que puede ser ese amigo ese hijo ese sostén que digo llegar a lo que uno a esas pasiones que uno tiene son muy difíciles si uno no está acompañado por eso es importante hacerlo acompañado tener a alguien así es hay que estar está Lucre Prat-Guy a quien realmente admiro y ella lo sabe y se lo digo cada vez que puedo beso Lucre un beso enorme ojalá que la puedas entregar vos también lo mismo a Favi digo hay muchos muchos grandes en este bueno Belén vos contaste un poco de tu viaje por Estados Unidos mencionaste Harvard mencionaste Boston contanos un poco qué lugares visitaste en familia fuera del país y qué lugares a qué lugares inesperados te llevó tu profesión mira en realidad contarte que yo como siempre le digo a mis hijos valoren mucho esto de poder viajar de chicos porque no todos tienen esa posibilidad y realmente esas bendiciones esas oportunidades hay que agradecerlas y hay que aprovecharlas yo tuve la oportunidad de salir del país por primera vez después de haber ahorrado mucho pesito a pesito y en la época del uno a uno viejos tiempos y a mis 19 años pude viajar a Estados Unidos y viajé a Los Ángeles estuve en California y la posibilidad de poder pagarme mi primer viaje te juro que fue otro de los hitos de mi vida es decir eso de poder ahorrar para poder viajar y poder viajar en compañía y aprender un montón de cosas de lo que hace la cultura y también como teacher ir a un lugar de habla inglesa también la verdad que me encantó y lo pude disfrutar mucho aunque igual te cuento una cosa de ese primer viaje estaba con una amiga y estábamos perdidas y teníamos que encontrar un lugar de electrónica donde ella quería comprar unos encargos para su familia entonces viene un policía un hombre grandote y ella me dice bueno ve vos que sos teacher pregúntale entonces me acerco al hombre y le pregunto en mi inglés super RP preguntándole cómo yo fui a un colegio inglés imagínate que mi inglés siempre fue muy inglés entonces le pregunto bueno cómo llego a good guys y te juro que de todo lo que me dijo lo único que entendí era good guys good guys pero no yo terminé de entender y cuando termina me dice bueno y qué dijo y le digo la verdad no tengo ni idea le digo pero como indicaba para allá vamos para allá y digo eso también porque el hecho de que cuando uno es teacher piensa que se las sabe todas piensa que después han estudiado mucho y qué sé yo bueno yo todavía no era teacher estaba en el profesorado pero la verdad que tenía eso de cancherearla porque creía que sabía y la verdad que está bueno cuando uno baja y ve que no es tan sencillo bueno y después la verdad que tuve la suerte también de viajar con mi familia me encanta viajar con mis hijos me parece que está bueno que ellos conozcan otros lugares y el año pasado como te había contado pude visitar colegios innovadores y la verdad que eso me encantó visité colegios en Canadá contame cómo nació eso cómo nace esto de los colegios innovadores viene como post libro sí en realidad bueno por un lado inspirada por Marcelo que había viajado y visitado tantos colegios y por otro lado esto de siempre querer conocer cómo se hace porque uno puede leer mucho pero la otra es verlo como en vivo es decir bueno y todo esto que leí cómo realmente se lleva a cabo qué cosas pasan así que bueno así fue que empecé a buscar colegios a pedir recomendaciones y visité colegios en distintos lugares incluso fui con mis hijos que eso también estuvo bueno Felipe era el que filmaba por ejemplo o el que sacaba fotos y la verdad que nos encantó y Feli siempre me dice mami no me lleves esos colegios tan copados porque después todo me resulta aburrido claro ¿por qué no tenemos esto? sí es verdad qué bueno entonces eso fue digamos que en un principio fue poder pagarte vos misma el viaje eso fue algo guau para vos un momento muy importante ¿y qué recorriste ahí? ¿qué países recorriste? no en realidad cuando yo fui por primera vez que tenía 19 años como te digo fue más que nada el hecho de poder salir del país salir por primera vez y eso eso fue una linda experiencia el poder conocer otras culturas que creo también tiene que ver con lo que hacemos con esto de ser teachers o de ser docentes que te abre la cabeza en un montón de aspectos ¿no? que te permite y después con mi profesión también pude visitar como te decía por ejemplo Chile que la verdad que me encantó ver otras propuestas la verdad que que estuvo lindo y siempre conociendo a otra gente que también después te inspira ¿no? conocer los lectores que son parte de toda esta inspiración que necesitamos para seguir digo como teniendo este fuego interno que nos lleva más bueno es lo que hablábamos con Gustavo González el otro día todo lo que te genera viajar es increíble no solo en la parte personal sino en lo profesional también tal cual es como un imparador para nuevos proyectos y también ¿por qué no? revalorizar lo propio revalorizar nuestro país en un montón de cosas porque si bien podemos viajar y recorrer muchas cosas creo que siempre este volver a nuestra cultura volver a nuestros afectos y recordar también por qué vivimos donde vivimos y por qué seguimos eligiendo el lugar donde vivimos creo que esa esa visión de irme y ver ver las cosas de otro lado también ayudan ¿no? el poder ver bueno pero mirá qué lindo lo que tenemos en Argentina y mirá qué lindo poder estar cerca de nuestros afectos y qué lindo tener esta gente por ejemplo copada que está ahora mirando esto que se alegra con los logros de uno que te acompañe en tus fracasos digo esto de que es muy argentino también y que uno lo revaloriza cuando viaja ¿no? el abrazo el encontrarse el poder crecer junto a los otros desde el reencuentro desde el afecto me parece que también está bueno el hecho de viajar para irse y mirar lo propio desde otro lado y poder valorizar y ponerle valor a todo lo que vivimos todos los días y que quizás damos por sentado Belén ¿y qué les dirías por ejemplo? yo tengo muchas colegas jóvenes con hijitos que por ahí quieren iniciar una nueva carrera como lo que hablábamos hace un rato y sienten que se les hace más difícil ahora en esta etapa de su vida o tengo alumnas también en el profesorado que son muy jovencitas y tienen ya sus hijitos también y sienten que la carrera les pesa en determinado momento ¿a vos te pasó estar con hijitos ya con hijos ¿qué edad tenían tus hijos y estudiabas una segunda carrera? ¿cómo lo veías en ese momento te sentías supongo como nos pasa todas frustrada que no te alcanza el tiempo que no es lo que vos querías no es lo ideal mirá en realidad creo que acá hay dos cuestiones por un lado todo lo que tenemos hoy en cuanto a la tecnología esta posibilidad por ejemplo que tenemos hoy de hacer carreras online esta posibilidad de estudiar en lugar digamos con universidades que jamás podríamos acceder por todo lo que implica el costo del viaje la estadía y todo es decir que no es solo poder hacer el profesorado sino poder hacer un posgrado poder estudiar un curso en España en Italia en Estados Unidos en donde querramos y por otro esto que te decía de poder encontrar el equilibrio entre la maternidad y la profesión ¿no? en el poder superarnos porque además sabes una cosa que me parece súper importante que la hablaba el otro día también con mi semana que empezó a estudiar ahora que tiene sus hijos de 11 y 4 digo esto de poder ser un ejemplo para nuestros hijos también el mostrarles que cuando uno realmente ama algo sigue encontrando el momento para seguir haciéndolo entonces ya sea que me levanto a las 5 de la mañana como me pasa muchísimas veces que me levanto de noche y mis hijos me dicen mami pero de noche te despertaste o porque escuchan que ladra la perra y digo eso de poder hacerlo de noche porque nos encanta que me voy a tal lugar a estudiar a reunirme mis hijos han vivido el estudio entre compañeros cada reunión que hacíamos venían a casa y han ido a comprar facturas con mi marido para que con mis compañeros de estudio podamos compartir un té un mate digo eso está bueno que los hijos crezcan en un hogar donde el superarse uno mismo la autorrealización es parte del crecimiento del crecimiento de todos los que hacen a la familia es decir que ellos vean que las cosas no se hacen así que no son tan rápidas ni tan fáciles que todo requiere un esfuerzo y que ese esfuerzo vale la pena cuando uno le gusta mucho lo que hace y cuando uno tiene ganas de llegar a su mejor versión lo dice a la autorrealización por eso creo que ningún ejemplo mejor para los hijos que padres que encuentran el momento de la vorágine familiar laboral para poder dedicarse a superarse a sí mismos creo que es un gran ejemplo y que es más es un ejemplo que podemos dar a aquellos que tenemos familia y lo tenemos que aprovechar que si éramos solos tendríamos todo más servido más fácil pero es importante mostrarles esto a los hijos y que incluso los hijos participen como te decía imprimiendo hojas o ayudando con recién yo le decía Feri Feri desconectame los teléfonos fíjate lo de la luz digo todos participan un poco en esto de yo digo que en esta cuarentena los que más han sufrido entre comillas han sido los hijos de docentes las familias de los docentes porque han entendido que los docentes estábamos en casa y que seguíamos trabajando y que seguíamos dando lo mejor de nosotros incluso en el contexto familiar digo con los hijos dando vuelta y todos tuvieron que adecuarse para poder dar lo mejor incluso los hijos ¿no? en esta cuarentena en la que todos lo vivimos desde casa así es bueno ahora les vamos a dar juntas la buena noticia a todos los que están conectados sobre lo que les espera a partir de mañana en el Instagram de Yelly Books y es el sorteo de uno de tus libros dedicado con una dedicatoria personal para el ganador ¿sí? genial y yo voy a aprovechar ya que vos estás mencionando el libro esperen que ahora se me cae todo esperen que voy a intentar que no tengo una pilita de libros y el que coescribí está ahí que les quería leer en esto por favor ¿cómo hacemos ¿no? para seguir para seguir innovando para seguir teniendo ganas dale dale que yo no quise tocar tu parte porque te tenía a vos acá en vivo y en directo por eso tomé una parte de Marcelo que hablaba sobre Copérnico y para hacer la conexión con mi esposo con mi familia política allá en Polonia y el orgullo que siento de que mis hijos hayan conocido el lugar hermoso una gran enseñanza también de vida ¿no? bueno y yo quiero cerrar con esto que dice que dice el libro que a todo esto lo pueden comprar por por Mercado Libre los que no son de Jujuy exacto y si está en Jujuy vayan al Gelly Books que ahí lo encuentran seguro bueno como dice el libro dice como dice Sebastián Campanario basta con permitirse volar un poco para empezar los invito a volar a ser creativos a atrevernos a ensayar nuevos escenarios a imaginar la escuela de nuestros sueños y a trabajar duro para acercarnos a ella sabiendo que no hay un punto de llegada sino un camino infinito con subidas mesetas y bajadas en el cual seguramente creceremos personal y profesionalmente y creo que esto que si bien en este caso hablo de innovación educativa creo que tiene que ver con la vida misma ¿no? de atreverse uno a encarar sus sueños de atreverse uno a volar porque todo es posible mirá ahí te están pidiendo el libro Marce si, si acá tenemos miren ¿lo ven? hay una pila de libros que traje solo para de escenografía hoy pero tenemos más en Yelly Books y bueno los que están en Jujuy como dijo Belén lo piden por el Instagram o por Whatsapp y el resto Belén ya les dijo por Mercado Libre lo pueden conseguir también pero me encantó como cerraste me encantó la frase me encantó lo que leíste gracias si querés para el sorteo te puedo mandar uno uno autografiado uno con dedicatoria como el mío mira dale genial este es el que vos me regalaste el share el año pasado que de paso le mandamos un saludo a Martín Villarreal porque estuviste ahí te acordás en el share to lead y bueno ahí ya conseguí mi libro autografiado ustedes también van a tener uno lo que tienen que hacer es conectarse al Instagram de Yelly Books completar solo con los datos en el post a partir de mañana y participan del sorteo del ejemplar que va a mandarnos Belén autografiado para el ganador buenísimo después me decís quién es el ganador y yo te lo mando autografiado así es te voy a etiquetar en todas las publicaciones te agradezco muchísimo y nuevamente te felicito por este espacio lo importante que es que nos conectemos y sobre todo en este periodo de pandemia creo que una de las cosas de las lecciones más importantes que sacamos es que podemos seguir unidos y que la tecnología más allá que muchas veces la evitamos un poco en la escuela por esto de que nos no nos permite abrazarnos no nos permite estar cerca si nos permite este tipo de encuentros a la distancia que tanto bien nos hace así que bueno te agradezco muchísimo les agradezco muchísimo a todos los que están ahí veo a Lucre a Gustavo a Fabi a Sandra a Maru la verdad que hermoso compartir esta entrevista con vos y rodeado de tanta gente de tanta gente amiga si algo que le tenemos que agradecer a la tecnología realmente que permite esto que nos conectemos todos imagínate Jujuy Rosario Buenos Aires está Steps de Bariloche también a Celeste Grimao le mandamos un beso y muchas gracias por aceptar ser entrevistada muchas gracias por compartir con nosotros tantas cosas lindas y para cerrar bueno contarnos por qué elegiste porque esto es un happy hour contarnos por qué elegiste tu trago de hoy que era un Fernet con coca debe tener una anécdota también me encanta si en realidad mira el Fernet lo descubrí con mi marido me llevó por el mal camino y la verdad que tenemos yo digo que yo soy mucho de los rituales me encantan los rituales por ejemplo una de las cosas que les quería contar que me había olvidado es que cada vez que voy a encarar un proyecto nuevo o cada vez que tengo que enfrentar una situación de esta de que te da medio nervios lo que hago es cantar la canción de Diego Torres saber que se puede ¿no? porque creo que es el himno que nos alienta a seguir ¿no? saber que se puede saber que se quiere ¿no? esta idea de pintarse la cara color esperanza y y esto de de los rituales todos los viernes nosotros en casa aprendemos bueno en este caso por ejemplo abajo está prendido el hogar todos los viernes prendemos el hogar y disfrutamos de pizzas en familia yo me preparo un fernet mi marido se sirve una cerveza y brindamos por una hermosa semana compartida y creo que esto del brindar del saber que estás con el otro que celebrás el estar juntos es parte de un ritual hermoso para seguir adelante así que el fernet es parte de ese ritual para mí viste que el fernet es cordobesa en realidad exacto yo sabía que había una anécdota detrás si la verdad que me gusta y yo te cuento por qué preparé el mío contame dale este este es un vodka que trajimos de Polonia de nuestro viaje es un vodka con un poquito de sabor pero de todas formas es muy fuerte para mí entonces lo mezclé con un trago más dulce ah muy bien pero en realidad los polacos lo toman puro si yo no puedo tomarlo puro así que lo mezclé pero bueno era compartir porque todo viene en un loop como dijo Gustavo el sábado pasado teníamos el libro que se llama Un giro copernicano nosotros que visitamos la casa de Copérnico Marcelo Rivera que es el que nos unió en esto tal cual nos pusimos en contacto con él para traer el libro a Jujuy y vos que escribiste un capítulo en este libro y que compartiste con nosotros hoy en el día del escritor tantas anécdotas lindas muchísimas gracias gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en el próximo Happy Hour con Susan Giliar el 20 de junio un beso a todos gracias Belén chao chao un beso a todos